¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo video! En esta ocasión es una Speed Paint de Luz Noceda por Amity Blade Una pareja muy popular Yo la verdad no me he dado la oportunidad de ver completa la serie Actualmente no cuento con internet en donde me estoy quedando Entonces no he podido darme el lujo de ver la serie Pero sé que es muy popular y además me gusta también bastante Me gusta mucho la pareja que hacen Aunque no sé mucho de ellos Pues bueno, en esta ocasión les quería platicar acerca de una experiencia nueva que estoy viviendo Me gustaría platicarles un poquito acerca de esto Para ver si se animan también a empezar a mandar papeles a otro país Porque les voy a hablar acerca de cómo fue que salí de Latinoamérica Y me vine a vivir acá a Canadá Pues primero cabe destacar que yo me encontraba pues con un trabajo fijo en lo que cabía Yo trabajaba como guía, guía turística Y no estaba mal Pero no era mi trabajo favorito Y luego les platicaré por qué Pero bueno, yo tenía ese buen trabajo Bueno dentro de lo que cabe Porque pues no tengo que pagar aún yo mis propias cosas O una renta de casa Entonces lo que ganaba pues no era malo, no era despreciable Pude ayudar a mis papás con ello Y también yo podía comprarme algunas cosas Mi papá igual tenía su trabajo allá en México Su trabajo como mecánico, todo bien Pues parecía que las cosas estaban saliendo mejor que antes Empezábamos a tener más estabilidad Pero de pronto a mi mamá le agarró la locura Por empezar a investigar acerca de cómo podríamos hacer para conseguir un trabajo Una oferta de trabajo o una oferta estudiantil O algo para poder salir de allá y venirnos a vivir definitivamente hacia acá Empezó a buscar, leer mucho en Google También empezó a ver muchos videos en YouTube Se informó sin una información Y se dio cuenta que la forma en la que podría traernos a todos para acá Era por medio de un permiso de trabajo Esto quiere decir que una empresa de aquí Contrate por ejemplo a mi papá, a ella, a mí o a quien sea Pero lo mejor era que contratara a mi papá Obviamente porque mi mamá al ser su esposa Puede venir acá a trabajar también Y nosotras, yo y mi hermana Al ser hijas dependientes de mi papá Podemos entrar con él Si hubiese sido yo, por ejemplo La que hubiese conseguido un trabajo Solamente yo hubiese podido entrar Al menos claro que tuviera esposo e hijos Pero pues no es así Entonces lo mejor, lo ideal era que mi papá Encontrar un trabajo acá Entonces mi mamá empezó a buscar en una página Llamada Job Bank Entonces ahí empezó a buscar Empezó a mandar solicitudes, currículums Con el currículum de mi papá Mi papá es bastante bueno en lo que hace Tiene muchos diplomas, certificados y reconocimiento Aunque no tiene un título como tal Pero es bastante bueno Entonces mi mamá Pues con toda la información que tenía Acerca de cómo salir de México Y conseguir un contrato de trabajo Comenzó a mandar currículums Con la información de mi papá Entonces no pasó mucho tiempo después Para que dos compañías Le mandaran mensaje a mi papá E hicieran una entrevista Desgraciadamente Desgraciadamente Mi papá No habla para nada de inglés Y mi mamá tampoco Igualmente que mi hermana Mi hermana solamente un poco Pero yo en ese momento Estaba terminando Casi terminando De cursar Las clases de inglés Yo casi me graduaba Como a nivel profesional Entonces Pues lo vimos Súper fácil Que yo fuera La traductora Por así decirlo Y pues nos hicimos Marcha Hacía Conseguir El El trabajo De mi papá Un nuevo trabajo A mi papá Le hicieron una entrevista Un amigo de él Lo ayudó Porque mi papá Obviamente no entendía Nada De lo que le decían Entonces fue muy difícil Y frustrante Porque mi papá No sabía ni cómo Comunicarse Él hacia la persona Ni entender lo que La persona le trataba De comunicar Entonces fue muy difícil Con mi papá Con La segunda entrevista Yo fui la que hizo La llamada Yo estuve ahí Como traductora Para mi papá Y Agradecidamente Uno de ellos De los Que hicieron las entrevistas Aceptaron a mi papá Incluso sin saber inglés Dijeron que lo mejor Era que lo prendiera aquí Y que se viniera para acá Entonces Empezamos a buscar Información Para Para casas Cómo hacerle para llegar Y todo Y entonces Aceptamos la oferta Para Para ese entonces En esos momentos Mi trabajo Estaba pasando Por una crisis Porque Se estaba pasando A manos de gobierno Mi trabajo Era particular Era una empresa Particular No era una empresa De gobierno Y se pasó A manos del gobierno Por lo que Tuvieron que despedir A todos Estaban ahí Yo de todas formas Me Me iba a ir Iba a renunciar Pero No era la forma En la que me quería ir Entonces fue un Golpe duro Pero Me ayudó Porque aparte Me dieron Un buen dinero Para Comprar Mi propio Boleto de avión Aunque claro Me hubiese gustado Estar un poco Más de tiempo En mi antiguo Trabajo Entonces No pasó Mucho tiempo Para que Mi papá A aceptara La oferta De trabajo Así también Despidiéndose Del suyo Obviamente Les dijo Adiós Y empezamos A buscar Casa Que era el siguiente Paso Buscar Un domicilio Para que Mi mamá Pudiera llegar Empezamos La búsqueda Obviamente Entre eso Entre esa búsqueda Y el trabajo Y todo lo demás Tuvimos que hacer Mucho papeleo Tuvimos que sacar Pasaporte Tuvimos que hacer ETA Que es algo especial Que pide Canadá Y Muchas cosas más Fue mucho papeleo Del que mi mamá Se encargó Entonces Empezamos Con el papeleo Mi mamá Fue la que Más hizo Acerca de eso Y mi papá Se iba trabajando Entonces llegó el día Que tuvo que decir Adiós al trabajo Y pues Ya salió Así se pudo dar Más el tiempo Para Ayudar más A mi mamá Con el papeleo Y todas las cosas Que necesitaba Porque obviamente Mi papá Al ser el que se iba a ir Tenía que estar A fuerzas Ahí Tenía que estar Viendo Qué es lo que se hacía Cómo se hacía Entonces ya teníamos papeles Teníamos oferta de trabajo Y la casa Pues la encontramos Con ayuda De El jefe actual De mi papá Mi papá Se Se tuvo que ir Antes que nosotras Primero fue él Y luego Unos dos meses Después creo Fuimos nosotras Fue un golpe Bastante duro Porque dejamos A la familia A los amigos Dejamos Una cultura Completa A los novios Al trabajo Dejamos todo Entonces Toda la risa Y felicidad Vamos a salir De Latinoamérica Nos vamos a Canadá Por fin Andamos a una mejor vida Todo era Todo era eso Felicidad y emoción Hasta que llegó El día de la despedida Y los días cerca Porque no es nada fácil Decirle a tu novio Adiós Tú te quedas aquí Y yo me voy Entonces hay que estar Muy conscientes De esta parte Al momento de irnos Hay que estar preparados Porque si no Nos va a pegar Tan duro Que Nos va a costar Levantarnos Porque así me pasó a mí Me puse muy triste Porque llegué Y obviamente estaba sola Aunque hablo inglés La gente de aquí No sale a la calle Y nada Se la paga en su casa O haciendo otras cosas Como trabajar Y pues Yo me la paso actualmente Aquí en mi casa Haciendo videos de YouTube Porque no tengo trabajo aquí Y apenas Estoy tratando de conseguir Un nuevo trabajo Es por eso Que les vuelvo a decir Que si tienen Alguna comisión Quieren que les haga Un dibujo Por su novia Su novio Su mamá O algo Me pueden mandar mensaje Porque actualmente Pues Estoy buscando Una forma De obtener dinero Ya que Aún No encuentro un trabajo Pero pronto Espero hacerlo Voy a subir Más videos O fotos A ver si en la siguiente Les hago un video Para Que les muestre un poco Cómo son las calles De acá De Canadá Si quieren conocer Un poquito Les hago un video Es bastante distinto Completamente A México Un spoiler Es que acá Hay cero perros Callejeros A mí me gustan mucho Los perros Y me gustaba En México Que salía a la calle Y si veía un perro Lo tocaba Fuera callejero De casa No me importaba A los perros Se les acaricia Y aquí no hay Perro en la calle Todos tienen Correo y dueño Igual los gatos Entonces En el siguiente video Los veo Y les hablo más Sobre la Canadá Mi nueva casa Espero que les haya gustado El Speed Pain Y también Mi plática Sobre la Canadá Bye Bye Chau ¡Gracias!